Muchas gracias, Joan. Y también agradecer a FUNSEAN, a Maite y a Joan la amable invitación, en mi nombre personal y en el nombre de KPMG, de poder participar en este interesantísimo simposium. El objetivo de mi presentación va a ser compartir con ustedes el alcance, los resultados y la metodología que hemos seguido en un estudio que hemos realizado recientemente con SediGas sobre el papel que puede jugar el gas natural para alcanzar los objetivos que se ha marcado la Unión Europea en los compromisos que tiene para hacer frente al cambio climático en el largo plazo. He organizado la presentación en tres bloques. Muy rápido veremos el contexto y la metodología que hemos tenido para desarrollar este trabajo. Veremos las conclusiones y valoraciones que se hacen sobre los beneficios del uso mayor del gas natural o su penetración en el sistema para esos objetivos, para terminar con unas conclusiones. Bien, no me voy a detener mucho porque esto es prácticamente similar a lo que contaba José María en cuanto a los objetivos que ha marcado Europa. Esos objetivos intermedios a 2030 para alcanzar en 2050 al menos un 80% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, objetivos de reducción de emisiones propiamente dicho, de cuota de participación de las energías renovables en la cesta energética y también de reducción en cuanto a los consumos de energía primaria. Quizá lo más relevante a destacar, y lo decía también esta mañana el director general de la Comisión Europea, es el cambio que se produce a la hora de gestionar estos objetivos con respecto a lo que era el conocido o es el conocido paquete 20-20-20. Y es que, a diferencia de lo que pasaba en 2020, ahora los objetivos para 2030 no son objetivos vinculantes para los países, sino que son para el conjunto de la Unión. Y aquí es donde entra la necesidad de plantear la reflexión de qué es lo que va a poder aportar cada uno a la consecución de esos objetivos globales. Por hablar un poco de la metodología que hemos seguido y las fuentes de información, se basan absolutamente en los estudios y escenarios utilizados por la propia Comisión Europea. La Comisión parte de un escenario que toma como referencia proyecciones del mix energético, niveles de emisión, precio de los combustibles, otros parámetros fundamentales, variables macroeconómicas, supuestos sociales, y a partir de ahí tiene una gama de estudios que llama los estudios de impacto, que analizan varios escenarios para el conjunto de los 28 países de la Unión, considerando diferentes objetivos de lo que va a poder alcanzarse en 2030. Y de esta gama, de este conjunto de escenarios, hay un escenario que se llama el GHG40, que es el que determina que se cumplen esos objetivos intermedios a nivel de los tres conceptos que veíamos antes en el año 2030. Bien, pues a partir de esos datos globales, lo que hemos hecho en el trabajo es tomar datos más profundos en cuanto a la situación de España desde el punto de vista de los consumos por sectores, para construir el escenario de lo que llamamos Estrategia Unión Europea para España. Es un escenario base que evidentemente lo que plantea es que se cumplen esas estrategias sugeridas por la Comisión Europea. Y el siguiente paso es que forzamos ese escenario para decir, bueno, eso es la base que plantea la propia Comisión Europea, qué podríamos hacer para aprovechar las singularidades que tiene el sistema gasista español, fundamentalmente desde el punto de vista de la existencia ya de unas infraestructuras que le dan una capacidad relevante para la gestión del gas. En síntesis, las características de estos escenarios son lo que vemos aquí en la pantalla. El escenario de Estrategia Unión Europea permitiría alcanzar esa reducción de gases de efecto invernadero del 29%, con respecto a 2005, y una cuota de consumo de renovables del 27%. Asume también este escenario un techo de las emisiones ETS, considerando una reducción anual del 2,2%, aplicando a los sectores ETS desde 2021 y en adelante, y con un precio del CO2 de 40 euros por tonelada en el año 2030, que es parte de los objetivos también que tiene la Unión Europea, ver qué precio va a tener el carbono hacia ese horizonte. Para los sectores no ETS y para mantener un equilibrio, lógicamente, en los cálculos, asume el mismo precio de CO2 que para los sectores ETS. Y hay el escenario global de energía que se plantea, pues dice la propia Comisión Europea, que es menor que el que existe en el escenario de referencia. Bien, en cuanto al escenario que apuesta por las singularidades de España, como no podía ser de otra manera, pues también cumple con los objetivos a 2030, beneficiándose de las ventajas del gas natural, plantea un mayor consumo del gas natural en determinados sectores donde tiene sentido potenciar esa utilización de las infraestructuras. Y el resultado, pues muestra que se puede alcanzar una cuota de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en lugar del 29% del 33%, se mantiene la cuota del 27% de renovables y se prevé un mayor uso del gas natural en la sustitución de las calderas de gasóleo que plantean los propios escenarios de la Comisión Europea en los sectores terciario y residencial. Y de forma adicional, se plantea una mayor penetración del vehículo de gas natural en el transporte y la sustitución también de las centrales de carbón por gas en línea con lo que se planteaba también antes. Bien, el estudio, y esto es otra reflexión importante, pone de manifiesto que no hay una vía única para lograr los objetivos europeos. Y esto es una de las lecciones que también veíamos esta mañana, que tiene que inspirarnos estas transformaciones y que cada país tiene que evaluar la situación de sus fortalezas, debilidades y qué camino quiere seguir para contribuir a ese enfoque de los objetivos globales. En el caso de España y en lo que respecta a la participación del gas natural, esa situación de partida que tenemos ahora, que la cuota de gas natural en energía primaria, la situación en 2014 es del 20%, si se siguen las estrategias, las directrices estándar, por decir así, que marca la Comisión Europea, esa cuota del 20 podría subir al 27% en el año 2030. Y, sin embargo, si nos vamos por el escenario, las apuestas por las singularidades en España, ese 27 se puede transformar en un 33%. Ello permitiría cumplir con una mayor medida los objetivos de reducción de emisiones y también evaluamos el alcance económico de lo que puede suponer, permitiendo también unos ahorros económicos que se han valorado, se han tasado en el entorno de los 220 millones de euros anuales. En esta sección vamos a ver lo que dicen también las conclusiones que se han alcanzado en el estudio desde el punto de vista de los beneficios de esa mayor penetración del gas natural. Se han agrupado en estos cuatro bloques que se ven en la pantalla. El primero es que el impacto medioambiental en la mejora de la calidad del aire local y global, que se alcanzaría con un mayor protagonismo del gas en la sustitución de las calderas de gasóleo, que ya prevé los propios estudios de la Comisión Europea. Y lo que hemos hecho es analizar en ese plan de sustitución qué ocurre si en vez de utilizar otros combustibles se utiliza el gas natural. También, como se ha comentado, la importancia como tecnología de apoyo para la penetración de las energías renovables, aprovechando la capacidad que ya tenemos en las instalaciones, en las centrales de ciclos combinados, que actualmente tienen un grado de utilización muy reducido. El impacto, el tercer punto, el impacto en la mejora de la competitividad industrial, con el uso del gas, una mayor penetración en los procesos industriales y en la cogeneración. Y el cuarto, como una tecnología fundamental para garantizar la seguridad de suministro, de nuevo, aprovechando la capacidad que tenemos en el sistema. Desarrollando un poco más en detalle, como decía, los estudios de la Comisión Europea ya prevén determinados escenarios de transformación o cambio de calderas de gasoil por otros combustibles. En el sector residencial y terciario, la contribución del gas en la mejora de la calidad del aire se vería con este mayor protagonismo en esta sustitución, si se utiliza el gas natural en lugar de la biomasa, beneficiando al sistema de una reducción, además de los aspectos económicos, de una reducción en emisiones NOx, partículas y SO2. Y evaluado, como decía antes, para un determinado conjunto de consumidores, pues llegaría a esos ahorros económicos del entorno de 220 millones anuales. Y también en el sector transporte, bueno, ya se ha comentado a lo largo de la mañana, tiene su contribución, fundamentalmente en el transporte marítimo y también en el terrestre, permitiendo colaborar o contribuir a la reducción de emisiones de los sectores difusos. Desde el punto de vista y la importancia en el sector eléctrico, el sector eléctrico para los objetivos de la penetración de las renovables tan ambiciosos que hay, pues el gas juega ese papel fundamental. El propio sector eléctrico, según nos dicen las proyecciones, va a jugar un papel relevante en la consecución de estos objetivos globales en el año 30. Así va a suministrar el 30% de la demanda final y debe aumentar la participación actual, también nos lo decía el director general esta mañana, a unas cuotas en torno a 49% de las energías renovables. Evidentemente, este nivel de energías, pues sostenidas y ya no, como nos decían, también es una media, no es en una situación punta, pues requiere capacidad de reserva flexible, bien estructurada y ahí, pues los ciclos combinados tienen buenas capacidades para ello. Y el otro elemento también interesante a destacar es que según el escenario o los escenarios que se planteen del cierre de las centrales de carbón, las estimaciones apuntan a que pueda ser necesario entre 5 gigas y 10 gigas de nuevas centrales de ciclo combinado. Y por último, en la parte derecha de la figura, pues se representa el análisis de lo que es cada una de las tecnologías desde el punto de vista de la firmeza del sistema. Y aquí, de nuevo, los ciclos combinados, pues aportan una característica importante, de forma que, y según los estudios que hace Red Eléctrica, la tecnología ciclos combinados puede llegar a suponer el 58% de la capacidad firme del sistema. En cuanto al impacto del gas en la competitividad industrial, históricamente el consumo del gas en la industria presenta una cuota entre el 40 y el 45% del total de la industria y esta tendencia, los escenarios nos dicen que va a seguir manteniéndose y se espera que para 2030 esté en el torno del 45-47%. Y algunas de las características que permiten favorecer esta competitividad, pues lo vemos en lo que es la utilización en los procesos industriales, el elevado poder calorífico que tiene, la no necesidad de hacer inversiones adicionales a las que ya haya para el almacenaje ni la gestión logística, la flexibilidad que hemos visto también antes de las centrales eléctricas, pero también de la propia industria, la eficiencia energética, la cogeneración, en esa eficiencia combinada de las necesidades eléctricas de calor y frío, en definitiva, pues muchos de los aspectos que sin duda favorecerán el incremento de la competitividad. Bien, y por último, y desde luego no menos importante, también se señalaba la materia de seguridad de suministro. De nuevo, España cuenta con una situación privilegiada para abordar estas cuestiones. Por un lado, la diversidad de fuentes de suministro que tenemos. España importa gas natural de ocho países, siendo Argelia, Nigeria, Francia y Catar los más importantes dentro de esta cesta de aprovisionamiento. Y esta diversidad, pues sin duda, refuerza no solo la seguridad en España, sino también la seguridad a nivel del conjunto de la Unión. Y a nivel de las infraestructuras, se comentaba antes también, pues de nuevo somos líderes. La capacidad de almacenamiento de gas natural es del 40% de la que tiene el total de Europa y un 32% desde el punto de vista de la capacidad de regasificación. Con lo cual, pues estamos en una situación francamente inmejorable para tener ese punto de entrada en Europa de lo que puede ser el gas hacia el resto del continente. Evidentemente, aquí nos vamos con el tema de las interconexiones, ya he comentado, que será el punto principal al tener que seguir trabajando. Bien, y ya termino con las conclusiones que se plantean en el estudio sobre estas valoraciones, sobre el protagonismo del gas. El refuerzo del uso del gas natural dentro del mix energético permitirá a España alcanzar esos objetivos de una manera más eficiente. Todavía hay políticas medioambientales que van a seguir desarrollándose y evolucionando, en particular sobre el establecimiento de un sistema económico adecuado para el tratamiento del comercio del CO2. Los objetivos de calidad del aire, la normativa europea de combustibles alternativos que ya ha empezado a implantarse con el Real Decreto del 9 de diciembre, en el que establece el marco de medidas para la implantación de infraestructuras para los combustibles alternativos y el impulso de la renovación de los equipos de calefacción. En todas estas políticas, pues debe tenerse muy en cuenta el foco sobre lo que debe ser el rol del gas natural. Y termino como empezaba, como decía al principio, una de las conclusiones que sacamos es que no hay una vía única para hacer todas estas cosas. Podemos seguir tendencias estándar o, digamos, movimientos al uso de lo que está queriendo hacer Europa para el conjunto de los países. Eso nos iríamos por la parte de la izquierda de la figura. O podemos plantearnos que la regulación puede avanzar hacia un mayor fomento de lo que sería el uso del gas natural, aprovechando esas singularidades que tiene nuestro sistema y contribuir con una mayor cuota al alcanzar esos objetivos. Y esto es todo lo que les quería contar. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y a todos los ponentes porque han respetado el tiempo perfectamente, lo que nos deja dentro del calendario fijado diez minutos para coloquio. Si hay preguntas entre el público. Muchas gracias. Felicidades a los ponentes por sus excelentes presentaciones. Yo tenía una pregunta para Carlos Solé y también en línea con lo que ha explicado Claudio. Veo que en el informe o en el estudio se ha hecho el escenario base de acuerdo con lo que son las políticas comunitarias y después analizando lo que son las singularidades del gas español. ¿Los resultados en línea con lo que nos ha manifestado Claudio del papel de las infraestructuras están condicionados por una mayor o menor disponibilidad de interconexión transfronteriza entre España y el resto de Europa, especialmente en el caso del gas natural? Gracias. Sí, evidentemente no desde el punto de vista, los resultados que hemos visto de cómo se puede aumentar esa cuota del 20 a 27 por ciento están… Sí, decía que están enfocados a lo que es el consumo nacional. Es decir, aquí el trabajo está orientado al análisis del nivel de consumidores desde el punto de vista de los diferentes usos en la industria claramente separado del sector residencial y terciario y luego el sector eléctrico. Desde ese punto de vista, el estudio es conservador. Es decir, hemos puesto foco en lo que es la península ibérica por la limitación que tenemos en la capacidad de interconexión. El enfoque de gas como puerta de entrada España para el resto de Europa, pues evidentemente requiere un mayor uso y mayor necesidad de desarrollo de las interconexiones. Luego, yo diría que todos los planteamientos que se hacen de que sin hacer, digamos, grandes revoluciones desde el punto de vista del uso, si hay esa cuota de crecimiento de siete puntos, que contribuiría lógicamente a alcanzar de manera más eficiente en términos medioambientales los objetivos, pues tendría un mayor incremento si encima las interconexiones internacionales contribuyen. Alguien lo de esta pregunta, Claudio? Sí, bueno, este papel hacia Europa, ¿cómo lo veis? En función de la… este especie is europeo se materializa, no hay dificultades porque España es un poco una isla, digamos, ¿no? Y hay que pasar por Francia sí o sí para algunas cosas. Entonces, ¿cómo lo veis? Bueno, en principio, si es por tubo, está claro. De alguna forma, la estrategia europea de GNL pretende abrir vías alternativas. Está claro que el GNL tiene una serie de hándicaps. Obviamente, la inmediatez de una conexión por gasoducto no es capaz de darla, pero de alguna forma, en un entorno en el cual estamos hablando de un mercado interior que tiene que ser resiliente y resiliente quiere decir que sea capaz de reaccionar ante una amenaza en un tiempo que sea capaz de recuperar las condiciones de atención a demanda, obviamente el GNL con reglas de mercado muy claras y, obviamente, por delante tenemos una necesidad de desarrollos que no entren en competencia, en contradicción con los intereses comerciales de aquellos agentes que utilizan nuestras infraestructuras, que es un elemento que, obviamente, está encima de la mesa y que hay que saber resolver. Pero, de alguna forma, obviamente, ese papel del GNL complementario puede ser importante y determinante, sobre todo porque yo creo que cada vez más el GNL tiene la ventaja de que puede utilizarse en muchas escalas, a la diferencia de la conexión por gasoducto. El GNL es flexible, no necesita mucha inversión y, lo mismo que no necesita mucha inversión para estar, no necesita mucha desinversión para dejar de estar si se consolida la demanda. Por tanto, esa flexibilidad creo que va a ser útil. Y, desde el punto de vista del impacto medioambiental, de alguna forma, las interconexiones lo que hacen es jugar con elementos con diferente impacto ambiental. Obviamente, en una situación como la de España dependemos mucho de un gas argelino que, dentro de la poca transparencia que el conjunto del sistema tiene del impacto medioambiental, obviamente tiene una penalización mayor por una presencia mayor del GNL que tiene unas condiciones medioambientales diferentes. ¿Cuál es la previsión de la evolución de costes del gas natural respecto al GNL? Porque, en el caso GNL, hay que licuar, hay que transportar, hay que regasificar, eso no es barato y, según qué consultas, los precios no son exactamente por debajo del gas natural. Entonces, ¿cuál es la previsión que se espera en los próximos años de la evolución de estos precios? Bueno, si se está refiriendo a los nuevos proyectos, pues los nuevos proyectos se estarán condicionados en función de la zona donde esté, de la inversión que tiene que hacer y de los costes de licuación. Yo creo que la referencia más importante ahora mismo que tenemos para los nuevos proyectos es el gas americano. Se han puesto tres trenes ya, ahí ahora arrancará el tercer tren y es una referencia que va a afectar a unos 60 o 70 BCM. Son probablemente los más claros. Entonces, bueno, ahí hay unas referencias de precios que pueden competir con un escenario de precios de grudo que es el que actualmente está. Son unas fórmulas de precios distintas porque están linkados con un índice americano. Por cierto, un índice que afecta a una gran parte del mercado internacional y que estoy convencido de cada vez va a afectar a una mayor parte como Latinoamérica y, bueno, una constante por la licuación. Entonces, habrá proyectos que puedan ser competitivos si se lancen en ese entorno y otros proyectos que por los costes que conlleven, pues no compitan contra eso. Yo sí que creo que cada vez vemos una serie de precios que no será un indicador único, sino que serán varios mercados. Veo el Henry Ha, veo el NBP y veo otros precios por el Far East, pues también linkados a una parte. Habrá un conjunto de precios. Difícil precisar cuál será el precio exacto. Sí, no hay preguntas. Yo tenía un tema. Todos hablamos del aumento del consumo de gas natural, que creo que es muy conveniente, pero como señala el último informe del Oxford Energy Institute y el segundo report de la Comisión Europea también lo ha señalado, hay un tema que es la opinión pública quizá no está percibiendo a veces el gas como transición porque está pensando siempre en el CO2. ¿Qué perspectivas tiene el CCS, la captura y secuestro de CO2 que me parece que sería un elemento decisivo para consolidar esta mayor penetración? Porque si no, la opinión pública un poco, los ecologistas ya dicen, bueno, no, pero es un fósil fuera. Entonces, si lográramos, si hubiera posibilidad de hacer esta captura de alguna manera, no sé, pero el tema de solucionar más las emisiones de CO2, ¿cómo lo veis? Bueno, yo de alguna forma divido dos partes. Los proyectos de CCS yo creo que son un ejemplo de la evolución del I más D dentro del sector gasista, matizando que los proyectos de CCS en principio son proyectos más complejos de lo que alegremente cuando la literatura empezó a hablar de una solución viable presuponía. Hay pocas experiencias, muchos de los proyectos se mantienen en el tiempo y en el nivel de complejidad, aun aquellos en los cuales hemos tenido oportunidad de participar o estar a punto de participar, la verdad es que el nivel de riesgo es difícilmente asumible cuando no hay una regulación suficientemente estable para ampararlos y cuando se deriva el riesgo de la gestión de ese tipo de proyectos hacia el futuro operador. Con lo cual, la sostenibilidad de esos proyectos ahora mismo en el marco actual es compleja. Pero yo me quedo un poco en la pata anterior. Es decir, para hablar realmente de un problema medioambiental del gas natural, insisto en el mensaje. Y en eso soy muy pesado y seguido hasta que consigamos que este sistema gasista hable con claridad cualitativa del impacto que la gestión de su activo, de su energía y su combustible supone. El gas natural es el único combustible y la única energía que no tiene un pathway well-to-will claro y explícito. Y al no tenerlo es muy difícil de cuantificar su impacto. Somos incapaces de posicionar y decir claramente cuál es el problema. Y si no hay un posicionamiento, una identificación del tamaño del problema, es muy difícil implantar soluciones. La ventaja es que tenemos soluciones y tecnología para compensar casi todos los tipos de emisiones de metano que pueda haber en nuestra cadena existen. Pero tenemos que hacer más por valorizar, por medir de una forma uniforme y de alguna forma romper algunos hándicaps que hay en algunos entornos regulatorios europeos donde los transportistas prefieren mantenerse en el cero emisiones, sin ningún dato, por un miedo a que los reguladores intervengan y les exijan medidas por llevar años traduciendo otra serie de medidas. Creo que en España tenemos una actitud bastante diferente y ese tipo de dinámicas deben de ser extrapoladas a conjunto sistema de entorno europeo para realmente posicionar la competitividad del gas natural donde entiendo lo que se merece. desde el punto de vista de emisiones, pues sin duda tendrán que venir señales desde los marcos regulatorios para fomentar el desarrollo de CCS. Si no, desde luego, esto no pinta que vaya a haber una iniciativa económica de corto plazo que lo lance. La comisión en el segundo informe le dedica un apartado al secuestro y, bueno, también lo dejo. Sí, hay unos proyectos, pero tampoco coincide mucho. ¿Alguna pregunta más? Pues si no, gracias por la atención. Cerramos la sesión y cumplimos estrictamente el horario. Muchas gracias. 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 Gracias.